La Dirección de Obras Públicas de la Piedad Michoacán anunció el reinicio de la construcción y próxima puesta en marcha del Centro Intermunicipal para el Tratamiento Integral de Residuos Sólidos y el proceso para la cancelación del basurero a cielo abierto ante la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. La Dirección de Obras Públicas realiza el proceso de rehabilitación de las instalaciones que fueron iniciadas hace más de cinco años, a las cuales no se les había dado continuidad. La construcción de ese centro de confinamiento de residuos sólidos que se localiza en las inmediaciones de Numarán también beneficiará al municipio de La Piedad y Ecuandureo. Se informó que el proyecto no se encuentra 100% terminado, sin embargo, se busca habilitar el espacio y dejarlo funcional en un mes. El interés de esos trabajos que iniciaron hace unos días es dejar de contaminar el subsuelo. Se pretende terminar la reconstrucción del Centro Intermunicipal para el Tratamiento Integral de Residuos Sólidos en un mes aproximadamente, aunque partirán de ceros, y por lo tanto, se pidió a las personas estar atentas a los llamados que realice la Dirección de Servicios Públicos en relación a la recolección de basura, toda vez que de acuerdo al reglamento oficial, corresponde al ayuntamiento recibir, separar, confinar y compactar la basura doméstica, pero la basura que genera el comercio e industria le corresponde a ellos recogerla y pagar para su confinamiento, por lo que se les informará el procedimiento que habrán de seguir.